desmontando a la extrema derecha nada bueno nada adrián nos va a traer pues bueno no sé si es un vídeo sorpresa tampoco lo sé os traigo os traigo una entrevista de juan garcía gallardo el candidato de voz de castilla y león que bueno ha dado varias entrevistas os voy a dar una que le dio un medio muy imparcial con él como es la gaceta es el medio de box escucharme esta entrevista es lo mejor que he visto mucho tiempo o sea es es que es como si yo te entrevisto a ti juanfran o sea pero tal cual pero mucho más cutre es que es increíble da mucha vergüenza ajena pero refleja un poquito lo que es box entonces yo voy a ir parando y vamos a ir un poco desmontando dura diez minutitos porque los últimos tres minutos son para darse coba y lo he quitado pero bueno dura más o menos eso unos diez minutitos y voy a ir parando para ir desmontando todas las mentiras que dice que prácticamente una cada 30 segundos vamos a ponerlo don juan garcía gallardo candidato de box a la presidencia de la junta de castilla y león bienvenido a la fundación disenso gracias por aceptar la invitación de la gaceta de la iberosfera muchas gracias a usted encantado de venir aquí contigo y tener esta entrevista permíteme que empiece por las críticas es ustedes son ellos joven bueno ya lo dije yo combino juventud y mucha experiencia en el sector privado es algo que por ejemplo el candidato del partido socialista y el partido popular no pueden decir aquí tenemos la primera mentira han pasado a ver 25 segundos vale a ver es una mentira un poco a medias vale es verdad que sobre el candidato del psoe no ha encontrado no ha encontrado que haya trabajado en el sector privado vale es este chico de aquí louis blanca vale aquí está su currículum es verdad que no ha trabajado en el sector privado por lo menos no lo indica pero en el caso de mañueco sí tiene dos años de experiencia como abogado es verdad que saltó enseguida a lo a lo público vale aquí lo tenemos sí que sí que estuvo trabajando dos años no es mucha experiencia vale pero bueno sí que tiene experiencia en sector privado y además el caso de juan garcía gallardo trabajar de abogado es muy fácil porque trabaja en el despacho de gallardo frinks casualmente no el despacho de su familia que dice es pura meritocracia entonces bueno está ya la primera mentira vamos a seguir con el vídeo ellos no sólo tiene ninguna experiencia en el sector privado que yo sí que tengo sino que su experiencia en el sector público ha sido muy negativa para la vida de los castellanos leoneses y no tiene experiencia de gestión bueno de experiencia de gestión política no pero tenemos un grupo muy heterogéneo de personas que son empresarios otros son trabajadores otros son autónomos profesionales de la sanidad y creo que vamos a poder hacer un buen equipo para gestionar los problemas de los ciudadanos de castilla y león su equipo no está preparado para asumir responsabilidades de gobierno no como los del pp que son todos funcionarios y están acostumbrados a desayunar dos veces típico que tienen experiencia de gestión o sea que se pone que le están criticando y por el camino hace como sé como que se equivoca y le mete una puya al pp criticando a los funcionarios es que es increíble que ellos siempre aprovechan para colar su discurso es que es increíble hay que entender al enemigo para poder enfrentarse a él y hay que desmontarlo cara a cara yo sé que es duro para la salud pero una vez a la semana no hace daño eso dice la experiencia de gestión del partido popular en castellón ya la conocemos decenas de miles de empresas que se marchan a otras regiones o que desaparecen por las dificultades administrativas y fiscales que les ponen y el éxodo de miles y miles de jóvenes así que si esa es la experiencia que nos va a valer para resolver los problemas del futuro yo creo que no es así y una última crítica penúltima crítica usted es del atlético de madrid yo como vamos como buen nieto mi abuelo era el atleti me hizo el atleti y lo que tengo ganas de hecho es que bueno cuando termine esta campaña poder volver a ver algún partido de champions en su casa dejo de momento las críticas voy con las curiosidades usted es campeón de debate recuerda con qué tema ganó el campeonato que tenía que defender ganamos el campeonato de debate universitario de la comunidad autónoma de madrid ojo como nos la va a colar ojito yo creo que era sobre energía nuclear precisamente que era un tema que en aquella época estaba de máxima actualidad y que hoy vuelve gracias a que los globalistas de bruselas han dado cuenta que es una energía muy necesaria para el mix energético y que tenemos que recuperarla para tener energía barata competitiva y además poco contaminante que gilipolleces están diciendo a ver vamos vamos a parar aquí un poco vamos a parar aquí un poco primero estás diciendo que tienes que recuperar las nucleares para favorecer la energía la transición energética o lo que sea esto es una cuestión que está en debate pero en general la mayoría de expertos en lo que han llegado a coincidir con el tema de la energía nuclear es que no hay que quitarla del todo sino que ir quitándola poquito a poquito para facilitar la transición del tema de recuperar la energía nuclear eso está todavía más en debate aún o sea no es una cuestión que esté clara porque tiene múltiples problemas muchos costes para que salga rentable el tema de los recursos necesarios para poder sufragarlos y sí que es verdad que si la quitas de golpe puede ser un problema de de hecho os invito a leer un artículo aquí en el que una persona que está a favor de los nucleares y otra que está en contra escriben cada uno sus argumentos pero en base en base a datos en base a estudios investigaciones y demás pero aquí te mete el tema del globalismo es que las élites globalistas han decidido esto dices no es es un debate que se está teniendo sobre el tema de la energía y no tiene nada que ver con ninguna agenda globalista esto del globalismo es una teoría de la conspiración donde se supone que unas élites ocultas están manejando el mundo para sus intereses para socavar la soberanía de los estados y las libertades y no sé qué y esto mentira y te cuela aquí un debate interesado una postura interesada sobre las energías nucleares porque hay muchos empresarios ganando mucho dinero con esto con el tema del globalismo cuando estaba hablando de que era campeón de no sé qué de debate o sea y dices y desde acaba de colar aquí y ni te acaba de dar cuenta además que campeón de debate lo hacía siempre riéndose pero de qué se están riendo no sé desde del teatro que están montando están cachondeándose además que muy gracioso cuando decimos que son ellos no es una exageración la gaceta de la everosfera es el periódico es la antigua gaceta que la compró box a través de la fundación disenso para hacer su guerra cultural en américa latina entonces son ellos es decir es gente que trabaja para box de hecho el presidente de la fundación disenso santiago abascal es decir que dice la línea que medio imparcial de está por aquí están diciendo la energía nuclear no tiene problema de costes es la energía más barata el problema reside en su peligrosidad se refiere cuando he dicho eso me refiero a la inversión necesaria para construir centrales nucleares nuevas un país como china lo puede hacer porque es muy grande pero para que un país como españa pueda rentabilizar eso deberían de pasar muchos años y para entonces la transición energética ya se ha hecho entonces en función del país en función de la situación lo que se está planteando por ejemplo la ley de transición energética que aprobó el gobierno de españa es hasta 2035 prolongar las energías nucleares perdón y facilitar esa transición ya está el tema de construir nuevas centrales en españa no se ha planteado y tampoco tiene nada que ver ni con el globalismo ni con el globalismo no se están colando su agenda aprovechando un debate que es muy interesante y que puede tener varias posturas pero que es interesado en este punto además que los globalistas causaron el problema no porque te lo prohibieron ya lo des prohíben pero todos los lo hacen los globalistas es que no tiene ningún sentido es que es increíble qué pasó aquel día para que se afiliar a box cuál fue el detonante o es que acaso siempre quiso usted ser político ojo que aquí viene la carga de profundidad supongo que cuando usted tenía 20 años y publicaba aquellos tweets irreflexivos y reflexivos no machistas homófobos asquerosos no tweets irreflexivos todavía no quería ser político no no yo nunca no tenía en mente estar en política y aunque yo siempre he tenido mis inquietudes el tema de los tweets lo obviamos vamos a seguir con nuestra gilipollez y de hecho bueno ahí están mis tweets antiguos entre los que están el que el acto de reconversión en el que fui a apoyar a santiago abascal en la plataforma previa a vox en la que ya se hacía una crítica del sistema autonómico que es un sistema fracasado que ha creado ciudadanos de primera y segunda división voy a insistir es de nuevo aquí mete su agenda atajando el modelo autonómico que es una de las señales de entidad de un partido pero es un partido que busca disolver y eliminar los parlamentos autonómicos ahora veremos que toda la toda la solución de los problemas de castilla y león pasa por reducir impuestos eliminar el modelo autonómico y derogar leyes de izquierdas su programa va a ser ese spoiler sale mal si recuerda cuál fue el detonante para que se afiliara a vox bueno vivíamos unos momentos muy duros de pandemia y de amenaza las libertades y derechos fundamentales de los españoles y si bien yo acumulaba con el programa de vox desde sus inicios eso fue el detonante y ver que vox era el único partido que defendía el orden jurídico constitucional es el único partido que defendía el orden jurídico constitucional pidiendo un golpe de estado con el ejército para hacer un gobierno de concentración y que además está criticando todas las leyes en este sentido está haciendo referencia a las leyes que se aprobaron para restringir la movilidad y detener los contagios leyes que ahora box rechaza pero que las aprobó en su momento que la voto a favor dos pruebas no por un lado box es el único que defiende el orden jurídico y orden constitucional y aquí tenemos box pide la división de sánchez y que el ejército se encargue de los servicios esenciales del estado con aznar a la cabeza que me acuerdo el orden constitucional que defiende box en su momento el único por el único partido que lo hacía dos reclamó el estado de alarma que ahora presume de haber anulado en el constitucional pero que estás reescribiendo ya no reescribiendo y revisionando la historia sino tu propia historia ya te estás inventando todo que además este cambio de historia fue inmediato fue a los dos meses de decir que de apoyar el estado de alarma luego dijeron que ellos jamás habían apoyado el estado de alarma no que habían su único partido que se había opuesto al mismo tiempo que roció monasterios semanas antes había dicho que box era el único para el primer partido que había pedido no toda una incongruencia que les da igual como no las pagan electoralmente pueden decir una cosa hoy y mañana justo lo contrario no se refiere al confinamiento que fue constitucional pero lo probar pero lo aprobaron es decir lo votaron a favor en su momento y de hecho lo exigieron y ahora lo rechazan diciendo que es anticonstitucional y no sé qué por una cuestión de interés político que además la decisión del tribunal constitucional ha sido muy disputada también por por los la gente que es un poco experto en derechos no sé es decir la ley de pandemias sí que permitía sí que sí que recoge específicamente las actuaciones en una pandemia vale y la restricción de ciertos derechos es decir que tú interpretes que no y le des la razón a vox y te cargues no de había que hacer estado de sitio que el estado de sitio es mucho peor o sea estado de sitio no era seguro y ahora dicen que sí muy discutible y además que muestra cómo la doctrina del tribunal constitucional se ha vuelto cada vez más conservadora y más represiva que esto es muy importante porque antes la doctrina del tribunal constitucional y el tribunal supremo sobre todo lo que hacía era ser expansiva es decir la constitución tenía ciertos derechos pero que había que ampliarlos y ahora es justo al contrario vamos a seguir que viene lo mejor todavía fue el pequeño detonante final para que yo me afiliara le lee un titular del país que es como todo el mundo sabe la última coca-cola del desierto del periodismo español vox elige a un abogado homófobo como candidato en castilla y león la pregunta don juan es directa el país miente el país miente a usted lo llamó santiago abascal para que fuera a ver fin el argumento el país le ha dicho que es usted homófobo es usted homófobo no el siguiente pregunta que dices solamente por estar en box y presentarte por sus ideas ya para mí ya eres homófobo pero vamos a recordar los tweets que son maravillosos que además no han sido ni uno ni dos o sea que es que el tipo ha continuado e incluso del año pasado tiene algunos que vale la misma dirección están en un teatro están en un teatro yo creo que está leyendo tiene el papelito delante y va leyendo lo que está apuntado exactamente están en un puto teatro llevamos cuatro minutos casi la mitad de la entrevista y no ha dicho nada vamos a seguir verle a su pueblo a murrio que ocurrió aquel día ese día fue un día para mí muy especial porque que me recibirá santiago abascal que es un valiente y un patriota en su pueblo y me contara de primera mano todo lo que han tenido que sufrir allí en su tienda moda abascal como cuando estábamos tomando un café en la cafetería de su pueblo dijo pues mira allí mataron a un guardia civil todo eso para mí fue muy especial y fue lo que me animó a asumir esta gran responsabilidad es cierto a la leyenda esa que cuenta que dicen que a santiago abascal es imposible decirle que no me hubiera costado mucho decir que no al proyecto santiago abascal a mí cuando él me dijo cuál era su idea de españa cuál era su idea de sociedad cuál era su idea para el futuro de españa no pude decirle que no la verdad vamos con castilla y león toda españa se ha desindustrializado algunos más algunos menos pero es cierto que castilla y león ha sufrido una desindustrialización prematura es decir que ha perdido sector industrial cuando todavía no había alcanzado el punto óptimo cómo es posible reindustrializar lo que no se llegó a industrializar del todo bueno lo cierto es que castilla y león ha sido una potencia industrial histórica en comparación con otras regiones de españa castilla y león tiene industrias pioneras en el sector agroalimentario por ejemplo en el sector de auxiliar el automóvil y eso debe seguir siendo así sin embargo lo que no puede de castilla y león es competir con otras regiones de españa por ejemplo con una fiscalía más favorable y con menos trabas administrativas y eso es lo que nosotros queremos solucionar todos los problemas económicos de industrialización de gente que se va de la región se solucionan de dos maneras uno eliminando autonomías eliminando las competencias autonómicas y bajando impuestos ya está esa es su receta mágica esas son tus propuestas ya me está diciendo que si bajamos impuestos y todas las competencias de castilla y león se lanzamos a madrid se va a solucionar todos los problemas de castilla y león los problemas del campo de la industria o sea que que programas este o sea que candidato eres qué tipo de candidato eres que además su gran plan no es bajar impuestos no en una comunidad afectada por un envejecimiento amplio de la población con malas comunicaciones interiores sin acceso a costa no con con una industria envejecida en general y que su solución es bajar impuestos porque si baja impuestos vamos la gente va a querer irse a ese caramelito no pues bueno eso es una tontería no está claro que los problemas de castilla y león son otros y bastante graves y desde luego madrid y su bumping fiscal y todas las características pues forman parte de la población don juan según los cálculos más optimistas castilla y león perderá 250 mil habitantes en los próximos 15 años es decir poco menos del 10% de toda su población estamos aquí para evitarlo bueno cómo se frena eso vamos a hacer un sistema ambicioso de fomento de la natalidad mediante ayudas fiscales directas y mediante incentivos fiscales para que todos para que nazcan más niños y también vamos a hacer un plan de atracción de los jóvenes que se han marchado para que vuelvan a estar en su tierra y que puedan encontrar un trabajo digno como solucionó el problema de que la gente joven se va y el problema de la baja natalidad o bajando impuestos y bajo impuestos de bonificaciones fiscales y la magia hace el resto es que es increíble además con la tontería como que dando subvenciones la gente tendrá hijos si esto ya lo están probando en japón y no funciona hasta en hungría y en polonia no está funcionando y en polonia están soltándoles una pasta a toda la gente que tenga hijos la gente no tiene hijos porque hay un cambio de hábitos y mucha gente no quiere coger esa responsabilidad y la vida ya no es la misma no solamente un tema de que no sea cómodo y lo tengas dinero que también lo es es que la mayoría es que a la gente que no tiene es porque no quiere es que además está promoviendo medidas que son autonómicas y a la vez quieren devolver las competencias de decir es que eso sí esta gente es no sé es maravillosa de analizar y bueno esta gente sabéis que tiene como como ejemplo a polonia y hungría no impusen polonia están obsesionados con el tema y van a hacer un instituto de la familia controlar si la gente aborta o no porque está casi prohibido controlar para que no aborten de manera ilegal fomentar la reproducción bueno todas una una serie de exageraciones para conducir a la gente evitar que la gente se divorcie fastidiando las leyes de divorcio inmigración hablando despoblación legal ordenada e iberoamericana para una región despoblada nosotros siempre hemos dicho que la inmigración legal ordenada iberoamericana a los moros no me los metas en castille y león claro claro iberoamericana no vas a meterme a moros y a cosas raya chinos y a cosas raras iberoamericana generación legal ordenada y acorde a las necesidades de la economía es una inmigración pues bueno pues deseable y complementaria pero nosotros lo que no queremos es lo que nos proponen el partido popular y el partido socialista que dicen que para poder pagar las pensiones esa es la única solución esto es mentira está mintiendo descaradamente no hay ningún partido que haya dicho lo puede buscar por internet no hay ningún partido que haya dicho que la única solución para el problema demográfico sea la inmigración lo que sí que se ha señalado es que la inmigración es una de las posibles soluciones complementarias para paliar la pérdida demográfica no solamente lo han dicho pp o psoe sino estudios conducidos por el fondo monetario internacional muy pocos sospechosos desde izquierdas vale que ha establecido un poquito esto no las recetas del fmi para las pensiones más inmigrantes y más ahorro privado el ahorro privado pues bueno será el tema de las pensiones privadas que es una vale pero sí que es verdad que el tema de una inmigración sostenida puede paliar parte de este problema de hecho el crecimiento de la población de españa de los últimos dos no sé de qué periodo si fue los últimos 10 años o durante sí desde el 2000 2010 se fue sostenido por la inmigración si no la población hubiera dejado de crecer y con el tema de la inmigración iberoamericana es que ojos son muy listos estos te dicen como tienen su guerra no bueno su imagen de sociedad que es cristiana católica conservadora no pues claro no quieren inmigración que pueda venir de áfrica porque claro tiene una religión diferente y una cultura y ya lo entremezclan con el imperio español que raíces comunes religión católica conservadurismo latinoamericano y pues están pesados con ese tema esta gente no mueve un pelo sin sin hablar de sin poder meter su ideología y sus puñas nosotros lo que queremos que nazcan niños castellanos y leoneses autóctonos lo que no puede ser es mantener los índices como por ejemplo los de castilla y león en el que por cada persona que nace mueren cuatro eso sí que es absolutamente tiene toda la pinta de que de que es mentira el tema de que por cada persona que nace mueren cuatro en castilla y león he encontrado dos datos pero pero bueno en general el dato que más he visto es que por cada uno que se muere por cada dos que se mueren solamente nace uno es decir la proporción no es de uno a cuatro sino de uno a dos hay otro dato que establece que es de uno a tres es decir que por cada uno que muere nace en tres está exagerando la cifra de despoblación no sé si delidad o no porque tiene mal el dato pero vamos está todo tan hiper regulado está está el estado poniendo ahí la mano ponen el partido popular y el partido socialista aquí dicen que para poder pagar las pensiones esa es la única solución nosotros lo que queremos que nazcan niños castellanos y leoneses autóctonos lo que no puede ser es mantenernos índices como por ejemplo los de león en el que por cada persona que nace mueren cuatro eso sí que es absolutamente insostenible tiene usted ganaderos en las listas electorales de box que puede hacer box por el campo castellano leones o ya está tan hiper regulado que apenas se puede hacer algo se pueden hacer muchísimas cosas y voy a poner solo un ejemplo ayer por ejemplo estuvimos en ávila reunidos con asaja con los ganaderos y los agricultores y sabemos tú no te has reunido con los ganaderos y con los agricultores tú te ha reunido con la patronal asaja es un sindicato conocido por por apoyar a la patronal y por estar conformado por los propietarios eso para empezar tú no estás reunido con ganaderos al azar que el lobo que es una especie que quieren proteger los urbanitas de madrid y barcelona porque dice que es una especie en extinción pues tenemos que hacer un plan para poder mitigar y reducir la población de lobo y luego para poder indemnizar no sólo el daño directo es también el lucro cesante que están sufriendo nuestros ganaderos por los ataques de lobo ahora mismo la dotación presupuestaria que tienen para estos ataques es mínima son 50 mil euros cuando las pérdidas estimadas por el sector alcanzan los 6 millones todo eso es sostenible algunos esos urbanitas de madrid y barcelona que no han pisado el campo en su vida piensan que es el lobo una especie en extinción como sigamos así la verdadera especie en extinción van a ser los ganaderos de castilla y león yo quiero ver las tomas falsas de esto cuántas veces lo han repetido hasta que les ha salido bien pues cómo arreglaría usted el problema de campo en castilla y león pues matándolo siguiente pregunta es que es increíble es que es increíble los sindicatos clásicos la ugt y la ccoo que diría verdad ha pedido un cordón sanitario puede que uno de estos días tenga que sentarse a negociar con ellos como es usted de rencoroso yo el odio lo devuelvo con amor es necesario que haya organizaciones que representen los intereses de los trabajadores pero lo que no puede ser es una ugt que está a favor de la matos matas unización del país vasco que estén a favor de la independencia de cataluña o que hayan quitado el foco en los problemas esenciales y reales de los trabajadores y no estén hablando todo el día del lenguaje inclusivo y de a ver a ver aquí están pasan muchas cosas ugt y comisiones obreras están a favor de la pata sumización del país vasco y de la independencia de cataluña me acabo de entrar ahora muchas gracias juan gallardo por comentármelo y luego dice la estructura que han montado los sindicatos de clase que reciben subvenciones y que viven gracias a subvenciones claro no como tu sindicato solidaridad el sindicato de box que solamente se financia con cuota de los socios no pues no y además pues no se financia también con subvenciones como todos los sindicatos reciben subvenciones en función de las elecciones sindicales que ganan que sí que pueda haber una estructura bla 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 corrupción lo que tú quieras pero que tu sindicato hace lo mismo y además es muy gracioso lo de sindicato de clase no que dices los sindicatos en líneas generales casi siempre van a ser de clase los sindicatos corporativistas no que es lo que es solidaridad un sindicato que intenta mezclar los intereses del patrón y del obrero en el mismo eso es un sindicato corporativista sindicato vertical prácticamente y eso es la estructura fascista es que no es que lo digamos nosotros es que es donde se han creado y donde han crecido sus sindicatos un cordón sanitario en castilla y león bueno desde luego nosotros los socios de pedro sánchez en el gobierno no son interlocutor válido tienen ustedes los castellanos y leoneses es un gravísimo problema con el distrito único universitario que junto a esas 17 15 17 va a us hacen que apenas un tercio de estudiantes por ejemplo la facultad de medicina en su tierra sean castellanos o leoneses reivindica usted un único examen de selectividad para toda españa por supuesto y es que en especial los estudiantes de castilla y león son los grandes perjudicados de sistema autonómico que crea sistemas educativos más o menos exigentes y con más o menos contenidos y yo voy a poner un ejemplo uno de mis mejores amigos que era uno de los estudiantes más brillantes de mi colegio que siempre quiso ser arquitecto tuvo unas dificultades tremendas para poder estudiar arquitectura en la universidad politécnica de madrid porque en otras autonomías en otras regiones de españa había unos requisitos muy inferiores y las notas están más infladas porque la exigencia es menor en aquellos sitios y también ya que citas por ejemplo estudiantes de medicina son multitud los estudiantes de medicina de castilla y león con vocación de ser médicos que han tenido que irse por ejemplo a estudiar a budapest porque aquí no alcanzan las notas medias en detrimento de vamos en favor de otras autonomías claro la cuestión es que ustedes los forman y luego se van de la comunidad el reto que tiene box en castilla y león es poder crear oportunidades para que todos los castellanos y leoneses con todos los elementos de juicio en la mano todos los que deseen quedarse puedan hacerlo y a día de hoy les están expulsando de nuestra tierra sé porque lo he leído y lo he escuchado que no voy a poder preguntarle por pactos posele la culpa de que tu amigo no entra en arquitectura es de cataluña la historia que emociona a nadie no tenía ningún tipo de gancho era mi amigo que arquitecto y quería estudiar y por que no podía y bueno a tu amigo se lo pago para mí seguro todos los problemas del mundo se resuelven bajando impuestos eliminando las autoridades y matando lobos de castilla y león y atacando atacar el globalismo y meterse mucho con la izquierda y no sé qué